¿Por qué se sienten ahora tan ofendidos, sorprendidos? Empiezan a bloquear, enviamos la ley eléctrica para que no aumentara el precio de la luz, en beneficio del pueblo. Ah, pero esto no le conviene a las empresas extranjeras. Se está queriendo convertir en un monopolio la Comisión Federal de Electricidad. Se aprueba la ley y la impugnan. Y va a la Corte y la declaran inconstitucional. Entonces, ¿qué se le dice a la gente? Ni siquiera se hizo tanta campaña. El pueblo que es mucha pieza, está muy avispado, se dio cuenta. De hecho, se ayudaron nuestros adversarios. Entonces, la gente sale a votar, pues no solo por los candidatos, sale a votar porque quiere que continúe la transformación. Y para eso se logra mayoría calificada. Y ahora se espantan, porque ahora sí va a ser posible, si así lo deciden los legisladores, llevar a cabo reformas constitucionales. ¿Y cuál reforma constitucional? Pues entre otras, la del Poder Judicial. ¿Y qué otra manera hay de reformar el Poder Judicial? Pues solo con la participación de todos, sin tenerle miedo al pueblo, no menospreciar al pueblo. Porque siempre dicen, ¿no? Es que se requiere de gente experta. Pues sí, y los requisitos tienen que ser abogados. Así era en la Constitución de 1857, cuando se elegían a los magistrados, porque esto no es nuevo en México, se tenía que tener una profesión de abogado. Así era, así estaba en la Constitución. Pues así va a ser. Nada más que, a ver, ¿qué abogado? Y que la gente vea quién va a actuar con rectitud, y que ya los ministros de la Corte no estén al servicio de una minoría, sino de todo el pueblo. ¡Gracias!